Hola, mi nombre es Patricio Guzmán, soy candidato a alcalde por la comuna de la Florida, en la lista Igualdad para Chile. Soy candidato de la izquierda popular. Creemos que ha llegado el momento de cambiar realmente el país, como nos enseñó la gente de Magallanes, como nos han enseñado los estudiantes, y que los políticos actuales no dan el ancho. Es necesario cambiarlos, es necesario levantar una nueva alternativa de los trabajadores, de la gente que vive de su trabajo, de los jóvenes, de la gente que sueña en un futuro mejor de igualdad para nuestro país y para la comuna de la Florida. ¿Qué propone? Proponemos que sea la gente empoderada en sus barrios, en sus colegios, en sus lugares de trabajo de la comuna, los que de verdad, a través de participación, pero participación real, participación con decisión, comiencen a tomar las decisiones que la comuna necesita. Hay que reivindicar, por ejemplo, las zonas verdes, que están siendo destruidas en la comuna. Afortunadamente, una larga lucha ha logrado salvar hasta ahora el pequeño, uno de los únicos pulmones verdes que tiene la ciudad de Santiago de bosque endógeno, de bosque antiguo, panul. Pero ahí están las inmobiliarias viendo el gran negocio, como han visto en otras partes de la comuna. Las comunas, no solo la Florida, todas las comunas de Chile tienen que crecer de una manera ordenada, al servicio de los vecinos, no al servicio del negociado capitalista. Igual que decimos basta de lucro en la educación, tenemos que decir basta de lucro con la vivienda, basta de lucro con la salud. La gente merece una vida mejor y nuestro país tiene todas las condiciones para que la gente llegue a tener una vida mejor. Nosotros no vamos a decir que simplemente desde el municipio se puede. Es necesaria una alternativa global en todo el país. Necesitamos recuperar para Chile las riquezas básicas. El cobre, que es chileno, el litio que están regalándolo a los empresarios privados, justamente ahora que se va a convertir en un gran negocio. Con todos esos recursos nosotros podemos edificar un país distinto, acabar con este modelo capitalista que ha profundizado las desigualdades y las discriminaciones. Patricio, por último, hoy día hay muchos pactos, pactos que se llaman de izquierda. ¿Qué tiene diferente la izquierda popular? Primero, nuestra consecuencia. Junto con los otros compañeros que están en las listas de igualdad para Chile, estamos decididos a levantar una alternativa distinta. No queremos nada más con la derecha, no queremos nada más con la concertación, ni con los más llamados pactos de omisión. Esto no es un negociado pequeño de políticos. Esto es una alternativa de verdad distinta que está naciendo en Chile. Y por eso yo les pido que voten en la Florida y en todo Chile por los candidatos de Igualdad para Chile, para que levantemos en todo el país la izquierda popular.